Sí, bien, lo más importante hoy siento yo que era el gane, la confianza, estamos en casa con nuestra afición y tenemos que hacernos respetar. Por ahí el cuerpo técnico tiene una idea de juego bien planteada, que es tener la pelota, proponer. Obviamente tenemos que estar bien atentos porque pueden haber errores y hay que estar atentos a los contragolpes o a que algún compañero pierda un pase o como me pasó a mí hoy, que me tocó ahorrar hoy a mí un pase y son cosas del fútbol. Pero usted es muy autocrítico porque lo vimos hasta pateando el palo ahí, bravo, como usted mismo. No sé si habitualmente no lo vemos así, pero como que la autocrítica salió en ese momento automáticamente. Sí, porque obviamente me gusta jugar en el fútbol, no me gusta tirarla larga, pero hay veces hay que tirarla. Esa era una jugada que siento yo que la hubiera tirado larga y ya salimos del problema y quise jugarla y por ahí me la robaron. Pero obviamente uno sabe que un partido eliminatoria no se le gala nada y hoy nosotros no estamos jugando como la eliminatoria. No le vuelve a pasar. No me vuelve a pasar y esperamos en Dios darle siempre la seguridad al equipo, que es el trabajo y lo que lo toca. Y pues te pasó una mala jugada, una mala factura en la cancha, la que estaba muy suave y la lluvia que hubo una tarde. No, no, no hay excusas. En esa jugada la recepcioné, pensé que tenía más tiempo para dar el pase. Y el jugador de ellos pues muy rápido me la apuntó y me la robó y es error mío. Y obviamente pues por dicha, Esteban, tuvo que aguantar bien el delantero y todo. Y para eso somos un equipo, para respaldarnos todos. ¿Y para ganar un rápido la idea del profesor Ramírez? Sí, siento que muchos lo conocíamos, que también habían ideas de antes bien planteadas, de tener la pelota, de movimientos. Y por ahí son detalles que el profe quiere diferentes y conforme pasen los días y pasen los entrenamientos con él, vamos a ir afinando. Gracias.